... Ahí está, se vendrá el lateral para el equipo de defensores de San Antonio en el fondo. Estamos en cuatro minutos de partido, lo arrancamos un poquitito tarde, pero nos acomodamos, ya estamos preparados y listos para vivir. El partido está 0 a 0, cuatro minutos de esta primera etapa. La otra semifinal, ya usted vivió la semifinal de Grido y el equipo de Unión de la Criolla, que fue victoria 5 a 0 en la ida para el equipo de Grido. Y ahora está viviendo la otra de esta semifinal de la Liga San Javelina de Fútbol, jugando el equipo de San Antonio frente a Juventud. Otro de los equipos que terminaron ahí esperando un mes, esperando este partido de semifinales. Sí, al igual que Grido, Juventud, ambos ya estaban en semifinales, estuvieron un mes más o menos de descanso. Grido dio el batacazo en el partido anterior, vamos a ver Juventud. Vamos cinco minutos recién de este primer tiempo, el equipo parejo, ninguno de los dos ha sacado la diferencia. El juego también, no hubo mucho ataque, sí, aproximaciones a las áreas, pero nada más. Sí, no, nada más, no tanto peligro, así que el partido está bastante parejito. Llega algunos, algún tiro al arco, un poco desviado, pero bastante parejo. Pelota que viene para que salga jugando Javier Merlo, se venía por la línea y luego lo marcaba bien Antonio, perdón, Franco Fernández. El número 5 de Defensores de San Antonio para quitarle la pelota, la tiene Antonio Escobar, aguantaba con el pecho, la pisa, juega bien. El 10 ahora abre la pelota hacia su derecha para Iriarte, Iriarte que lo marcaba, Iriarte que pierde frente a Marcos González. Se viene González, la tira hacia el medio, buena jugada, buen toquecito de Mario Camanqui. Se viene el equipo de Juventud, el toque que viene otra vez para Marco González, pelota al área. Ahí está, muy buena, el centro viene, pelota que se queda Leandro Olmos. Fue buena jugada del equipo de Juventud, esperaba, Camanqui se relamía en el área. La primera jugada clara para el equipo la tuvo Juventud, con esta jugada que vimos recién, buena posibilidad, buen centro y también bien Olmos ahí atajando ese balón. Salida de Defensores de San Antonio, Vega que llegaba a conectar con la cabeza, lo buscaba su compañero, salida del equipo de Juventud, la manda bien arriba. No quiso Lolas en el fondo, luego Iriarte que la cabeció mal porque la mandó al lateral y regala la pelota para el equipo de Juventud que va a salir desde el fondo. Va a jugar el hombre del equipo de Juventud, camiseta no, del Barcelona, del equipo culé para el lado del equipo de Defensores de San Antonio. Amarillo con vivos negros en su pantalla, está jugando y ataca ahora Juventud y se viene Marco González casi al trote para meter en el centro. No, para desbordar, engañó a todos y se viene y está, el toque ahí está en el área. ¡Sí! El tiro que venía de Martín Merlo. Engañó a todos y González parecía que iba a meter en el centro, todos se detuvieron, aceleró de repente y luego metió en ese centro que esperaba Martín Merlo, bien el arquero, bien ahí cerrado en el fondo. Sí, buena posibilidad, mejor Juventud, ahora está levantando ritmo e intensidad de este partido. Defensores no tiene la pelota, no lo encuentra Kevin Escobar, está muy aislado también Antonio, que son los jugadores clave de este equipo de Defensores. Está mejor Juventud, vamos a ver si puede llegar al gol o abrir el marcador. Será salida para el equipo de Juventud, sí, de la pelota, para que la tenga Olmos. Olmos que va con el derechazo, pelota que cruza a mitad de cancha, Vega que la va a intentar aguantar, no pudo ganar, pero sí se quita la pelota Alejandro Uviedo, responde de cabeza desde el fondo Miranda, otra vez para ganar de esa pelota se viene corriendo Héctor Gamboa, Gamboa que se viene, Gamboa que levanta la cabeza, el toque al medio, va corriendo Juan González, Kaman Kike va a intentar ganar la baja, viene a pierna derecha, sacan la pelota, quitan el balón, saca Franco Fernández, pero no tan lejos porque queda alta, pero no lejos. Balón de Juventud, cuando le entraba esa pelota, sacaba el remate Javier Merlo, era falta en ataque con el árbitro, será salida para el equipo de Juventud en 7 minutos 50 de este primer tiempo. Esta semifinal un poquito más pareja entre ambos equipos, la anterior sacó diferencia a Herido también en el juego, acá están los dos parejos, tanto Defensores como Juventud, por ahí un poquito mejor porque tuvo más aproximaciones al área, pudo atacar, pudo sorprender y a Defensores le está costando un toque más. Antonio Escobar que aguanta, que poniendo el cuerpo y jugando, no tanto en la corrida sino jugando, es muy bueno. Se viene con el balón ahora, el centro de aquel sector venía de Iriarte, de Antonio Iriarte, cobró falta el árbitro ahora en la mitad de la cancha frente a Gamboa, salida rápida del equipo de Juventud, que dice el árbitro que lo tiene que hacer de vuelta, no había dado quizás la orden, ahí está la pelota que vendrá otra vez para que lo realice, el equipo de Juventud que manda el equipo al frente, en este primer tiempo, semifinal, la ida de la Liga San Javerina de fútbol, 8 minutos 50 segundos, le va a pegar ese balón al central de Juventud que es Leónel Merlo, el juez que dio la orden, le va a pegar Merlo, a ver, el centro que viene, pelota, que va al área, el arquero que sale, creo que la deja salir porque el balón cruzó toda el área por el aire, no obviamente no llegó nadie a conectar, si pegó fuera y será salida de meta para el equipo de San Antonio, que se va acomodando en el partido y un partido muy parejo por el momento, como dice Miele. Hacemos un paréntesis, se está jugando la final de la Liga Costera de Hockey en Alejandra, Huracán salió campeón, así que felicitaciones para las chicas de Hockey, seguramente vamos a tener la entrevista y la posibilidad de hablar con ellas en Giga Sport el día miércoles. Así que bueno, las muchachas de Huracán campeonas, balón ahora para Mirana, les queda el balón, se acaba de remate Juan González, Juan González que la pelea, que dice el árbitro, posición adelantada, será salida para San Antonio que respira en el fondo, campeonas las muchachas, las chicas de Huracán en el hockey en Alejandra, sé que le ganaron 3 a 0 a las Cachorras, pero no sé si es el partido final u otra fase, la cuestión es que ahora son campeonas, luego vendrá toda la información y noticias en Giga Sport el miércoles a las 19.30 horas. Pelota que viene desde la derecha y está, esperaba Cavanky, quitaron la pelota, justito cuando esperaba Cavanky se estiró de palomita en paloma, sacó Lucas Monzón, para mandarla al córner y que sea córner para Juventud, le va a pegar Héctor Gamboa a esa pelota, el hombre con el pelo largo, no, colita que tiene el número 11, por aquel sector derecho caerá esa pelota, acomoda la globa, le va a pegar el arquero que está en la línea, a ver, Gamboa que le va pegando, centro que viene, pelota al área, quitan en el fondo, pero queda la pelota en el área, Vega que da una mano, da el saltito para quitar la pelota, saca Antonio Escobar, balón de otra vez nuevamente de Juventud, se venía Javier Merlo, la pierde y se vienen defensores, la juega Vega para que corra el número 11, Echeverría, cerraron en el fondo, se vino San Antonio, quiso la réplica, pero no pudo hacerla de la mejor manera. La única posibilidad que tenía San Antonio es de contraataque, está jugando muy bien Juventud, por ahí la presión no es tan fuerte, no es tan potente la de Juventud, por eso está aguantando todavía bien defensores y no ha llegado al gol. Pelota ahora va corriendo la Alejandro Oviedo, con el balón el número 4, va subiendo casi hasta la mitad de la cancha para jugar por bajo, para que se muestre Marcos González, se viene González por la derecha, va a colocar al centro, no, la pausa, buena jugada, cuando desbordaba, cuando ganaba la cuerda por acá el sector, la pelota que se va al córner, será córner para Juventud, que busca y busca, por el momento, San Antonio ha tenido algunas corridas, algunos pelotazos, pero está empezando a dominar el partido Juventud. Sí, hace varios minutos Juventud tomó el mando, el protagonismo de este partido, a defensores le está costando un poquito más, juega mejor Juventud, por eso te decía, por ahí la presión no es tan fuerte, por eso no llegaron al gol. Centro desde la derecha, atente con esta, el cabezazo, la bajan en el área, la bajó Martín Merlo para que llegue Matías Merlo, la conexión de los Merlo en el área, jugaron de cabeza, pero Matías en este caso la tiró muy alta cuando estaba casi pisando el área menor, la tiró muy arriba, fue buena esta para el equipo de Juventud. A mí me dijeron una vez, dos cabezazos en el área, es gol, acá falló. Esta fue la excepción a la regla, con estos dos cabezazos, es que si le hacía bien era gol, pero Merlo... Estaba muy alta para Milagro. Sí, la tiró lejos. Kevin Escobar, ahí lo vemos al hombre de los botines naranjas, que anda por todos lados, omnipresente, Kevin con la pelota, Kevin que va jugando la devolución para Echeverría, metenla en el centro, pelota al área, espera Vega, ahí está el cabezazo, Vega, para otra vez Año, lo tuvo Iriarte, se lo perdió Iriarte, lo tuvo defensores de San Antonio, fue muy buena, Vega que conectó de cabeza, lo dejó descolocado al arquero, que igualmente se estiró, la pelota quedó en el caño superior de Ceballos, llegó Iriarte, parecía que era gol, pero la tiró de afuera, lo tuvo San Antonio, casi gol en este partido, en 12 minutos. La jugada más clara por parte de defensores de San Antonio ocurrió recién, de la mano de Vega y Echeverría, muy buena intención, la más clara del partido para ellos, Juventud 1 tuvo 2, 3 más jugadas claras. Sí, tuvo un poquito más claras, pero esta es la más clara del partido, San Antonio tuvo una sola y casi ingol la media vuelta, buen movimiento de Marco González, está en el área, al centro, al medio, el pelo de Cabanqui nomás se vio mover, cuando tiró el cabezazo, no conectó esa pelota, la melena de Cabanqui se movió de aquí para allá, lo tuvo la juventud, la pelota fue muy fuerte y muy alta, no le iba a quedar nunca al número 9 ahí. No, fue un pelotazo, no fue ni un pase ni un centro, por ahí tenía menos velocidad podía Cabanqui, recuerdo en cancha de central un penal pateado por Cabanqui, también muy bueno, potente arriba. Sí, ahí Cabanqui le quedó alta, no pudo hacer nada, pero Marco González ni centro, no sé, lo quemó a Cabanqui, si iba a la cabeza también lo mataba porque iba muy fuerte el tiro. Echeverría que no llegaba, pero sí, ahora el hombre de juventud, pelota, va por calle media para que aguante el capitán del equipo, se viene con la media vuelta rápidamente, Martín Merlo, toquecito para el 10, Juan González, González que mete la pausa, coloca al centro, balón al área, ahora sí Cabanqui, le quedó un poco alta, y igualmente estaba en posición adelantada el número 9, salida para el equipo de San Antonio, para defensores, 14 minutos, vamos a llegar al cuarto, al primer cuarto de hora de partido, 0 a 0 el encuentro Vega que va corriendo y la pidió, a ver con esta Fernández, Echeverría a la media vuelta, buen movimiento, buenos movimientos de Echeverría en varios partidos, pelota de Kevin Escobar que la va metiendo al área, sale el arquero, se queda con el balón, Fabián Ceballos, salida del equipo de juventud, responde Miranda, Miranda que lo deja de cabeza hasta la mitad de la cancha, ¿para quién? Para el que está a todos lados, para Kevin Escobar, balón de Echeverría, Escobar y va, y Kevin que se viene por calle media, cambia que está Vega, le dio la espalda a la media vuelta, está en el borde y está Kevin, otra vez le dio la espalda, pero ahora Kevin Escobar, a los tropezones, a los golpes, se la lleva la pelota, San Antonio no pudo con esta. En el partido anterior los rebotes favorecieron a Grido, en este caso a defensores no tanto buena posibilidad, en los partidos anteriores Echeverría, Vega, Escobar, también fueron muy fundamentales en el ataque, buenos movimientos de Echeverría, me acuerdo, dominando la pelota, espectacular. Aquí en la zona del arco izquierdo, arco oeste, en unos movimientos, en el final del partido, del último partido de San Antonio, de los cuartos de final, la ida, era en ese caso, buenos movimientos de Echeverría aquí también. Ante la criolla. Claro, ante la unión de la criolla. La criolla solo. La criolla, no, a unión no. Buenos movimientos también de Echeverría. Mira, y ahora también ahí, buenos movimientos que sirven, ¿no? En los espacios reducidos en el área, y en esos lugares que hay que ser inteligentes para darse vuelta. Pelota de Fernández. Franco Fernández que la va jugando hacia su izquierda para Kevin Escobar. Kevin que se queda con la pelota y se levanta la cabeza a ver con quién va a jugar. El toque por bajo que viene para Echeverría. Ahí está el giro, la media vuelta de Echeverría mientras lo marcaba Alberto Vázquez. Echeverría con la pelota, mete la pausa, miraba el espejo retrovisor para ver quién venía. Vega que la rebotaba de cabeza. Acusa un golpe Vega y ahí falta. ¿Y se vendrá la tarjeta? Me parece que Alejandro Uviedo le cometió la infracción. Se da tiro libre a todo esto para San Antonio. Para la pegada de Escobar, ¿eh? A ver si la puede conectar de la mejor manera. Igual, ahí va el 10. El 10 es Antonio. Antonio Escobar. Que la planilla lo pusieron Javier en este caso, salvo que tenga segundo nombre. Sí, sí, es Javier, pero es Antonio también. Antonio Javier, nombre de actor de telenovela mexicana. No, Antonio Javier se vendrá con el tiro libre. Escobar. Aquí está Javier, pero lo conocemos más como Antonio. Antonio que le va pegando, buen centro. Echeverría le quedó la pelota de aire. Le pega. No fue al arco esa. No fue al arco. Se fue abriendo la pelota porque era buena. Le quedó picando luego de rebote del defensor de Juventud. Le quedó la pelota en el área. Sacó un remate desviado. Pero fue buena para el equipo de San Antonio. Será salida para Juventud en 17 minutos. Así es. El encuentro está parejo. Nada que ver con lo que sucedió en la primera semifinal de la Liga San Javierina. Ante Grido y Unión de la Criolla. En este caso, parejo el partido. Por momentos, mejor Juventud. Y está jugando de contraataque defensores. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hay falta, dice el árbitro. Tiro libre para el equipo de San Antonio. Altura, tres cuartos de cancha para que lo acomode. Escobar, el 10, que va a acomodar el cuero. Ahí está Antonio en el área. Lo vemos a Vega, a Escobar, a Kevin en este caso. Y a Echeverría que se mueve. Va subiendo David Iriarte. Que se perdió el gol solito cuando luego la cae el cabezazo de Vega que había impactado en el travesaño. Le va a pegar esa pelota a Escobar. A ver, el juez que da la orden. Antonio que levanta la cabeza. Ya vio todo el panorama. El centro que viene. Pelota al área. A las manos del arquero Ceballos. Vega que cortaba. Vega que se hace sombra, no visera con la mano para... Porque el sol lo molestaba en ese caso. Se viene la corrida. Martín Merlo lo derriban, pero no hay nada. Ni levántese porque no hubo ni duda en esa. Salida de San Antonio. Pelota que viene para el número 6. La media vuelta de Monzón. Lucas con la pelota que la va a sacar fuera porque hay un hombre tendido en el campo de juego. El hombre de juventud. Lo irán a atender. Ingresará a la sanidad para el equipo Blaugrana. Ahí lo vemos que lo están atendiendo. Todo esto, 18 minutos y medio. Pero 0 a 0 el partido y como decís, Mille, esta semifinal es muy pareja. No nada que ver con lo que fue el otro partido. No, por eso te decía en el partido anterior, difícil levantar el fin de semana que viene. Un 5 a 0. Está complicado. Unión de la criolla. Este partido sabíamos desde la previa que iba a ser más parejo. Iba a ser con más garra. Por ahí más peleado también. Así que hasta ahora está parejo. En el segundo tiempo para mí van a aparecer las agresiones y demás. Porque los dos equipos son muy ásperos. Pero vamos a ver cómo continúa. Sí, veremos quién pega menos en lo que será el segundo tiempo. Por el momento se está jugando. Aunque hay algunos golpes. Pero más a eso del final del partido puede llegarse a ver. ¿Será la pelota Cavanky? Como así debe ser, ¿no? Porque la tiró afuera el hombre de San Antonio. Era en este caso Monzón. Y ahora Monzón había sacado. Y le queda Vega. En la mitad de la cancha la juega a la cabeza. Pero Echeverría toca el al medio que viene Vega. Vega con Echeverría. Echeverría. Vega, no. Cortó justito en el fondo. Cuando si la llegaba a devolver otra vez, estaba Vega por el medio. Era buena esa. Cerraron justo en el fondo. Cavanky que la aguanta con el pecho. Aguanta esa pelota. La deja por el número 8. Marco González hacia el medio ahora. La pelea y le va a quedar a Javier Merlo. Que la cambia toda por acá el sector por la derecha para que corre y se venga Alejandro Uviedo. Alejandro Uviedo con la pelota. Levanta la cabeza a ver con quién juega. El toque por bajo para Martín Merlo. La media vuelta. Balón para Javier Merlo. Eleva la pelota. Y está muy buena. Está en el área González. Lo cerraron justo. Cuando estaba González en el área. Y córner. Tiro de esquina para Juventud. Que busca ahora abrir el marcador en el partido. Tiene la posibilidad. Mucho mejor Juventud decíamos del arranque del partido. Defensorio le está costando este partido. No está tan contundente y eficaz como si en los partidos anteriores. Le va a pegar a esa pelota el hombre de Juventud. Sector izquierdo de la cancha caerá. Un hombre en el palo. Coloca a San Antonio. Así que están todos habilitados. El centro que viene va a caer el centro de González. Pelota al área. El cabellazo que iban a buscar pero se fue muy desviado. Se da salida para el equipo de San Antonio. De defensores de San Antonio. El encuentro en 20 minutos de este primer tiempo. Sin goles hasta el momento. La más clarita fue de defensores de San Antonio. En el arco este. Al arco a la derecha de su pantalla. La salida ahora. Le va pegando a Monzón. Balón que viene hasta la mitad de la cancha. Escobar que la va corriendo. Escobar que no sabía dónde estaba la pelota. Por eso se dio la media vuelta. Viene Antonio. Pone el cuerpo. Protege la pelota. Pero ahí falta. Dice el árbitro. Falta atero libre para defensores. Le va a pegar a esa pelota Fernández. Juega rápido Antonio Escobar. Amagaba. Con la suela la dominaba. Y va a cambiarla por acá. El sector del zurdazo que viene para Vega. Atleti que falla en el fondo. Le va a quedar a Vega en el área. La corre Vega. La marca es de Merlo. Vega que gana. Le queda a Echeverría. Por la derecha viene Kevin. Y va a cargar la barra de potencia. Kevin que mete la pausa. Salto que de Vega la deja muerta. Vega viene Kevin. Ahí está. Balón que le quedó largo. Era buena. No había espacio. Estaban muy marcados. Pero bien Vega. La dejó la devolución para que le llegue a pegar. Pero tenía un nombre encima. Hay que destacar en esta jugada el conjunto. Ambos jugadores colaborándose. Quien estaba mejor posicionado. Tenía la posibilidad de rematar al arco. Vega, Echeverría y Escobar están haciendo un muy buen tridente. Casi como el Barcelona podemos decir. Se juntan ahí los muchachos. Y toquetean para irse al ataque. Balón de Kevin Escobar. La rebote iría arte. A la mitad de la cancha Fernández. Se la va ganando Héctor Gamboa. Que apareció en el arranque. Hace un rato no lo nombro a Gamboa. Ahora recién tocó la pelota. Luego en un largo rato. Lateral. Será para Juventud. Lateral ofensivo que tiene. Lo buscaban a Cavanqui. Pero Cavanqui se quedó y la pelota fue más larga. Por eso va a sacar ese balón. Y a Antonio Iriarte. Lateral otra vez para Juventud. Gana un poco de metros. Casi en la misma posición de donde fue hace un instante. Será otra vez lateral. Se va mostrando Juan González. Saque de manos que viene para Gamboa. Héctor que la aguanta. Héctor con la media vuelta. La marca de Kevin Escobar. Saca la pelota hacia atrás. Se vendrá al centro. No la pudo dominar a primera instancia el hombre de Juventud. Se viene al centro ahora. Pelota al área. Atenta y con esta la peinan hacia atrás. Le dio un paso. Una habilitación para que corra. Y se venga el capitán del equipo. El toque al medio. Viene llegando a esa pelota para dominar Matías Merlo. Se viene Merlo. Va a colocar el centro desde la izquierda. Más que centro. Larco. Golazo. Gol. 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 De Juventud. En 23 minutos de este primer tiempo. Le quedó la pelota a Matías Merlo. El balón por el sector izquierdo. Parecía que metía al centro. Habrá que preguntarle qué quiso hacer. Porque la pelota parecía que iba al centro. Pero qué importa para los hombres de Juventud. Porque terminó metiéndose a media altura. Al caño derecho del arquero Olmos. Que estaba en el medio. Y que se iba a mandar para cortar la pelota. Y cuando vio que iba al arco. No le dio el tiempo para volver a cubrir ese espacio. Y ahora gana el equipo de Juventud. 1 a 0. Encontró el gol en 23 minutos. Gana a través de Matías Merlo. 1 a 0 en esta semifinal. La ida de la Liga San Javerina. Lo decíamos hace instante. Nada más estaba mucho mejor Juventud. A defensores le estaba costando el partido. La más clara sí la tuvo Defensores. Pero más situaciones de gol. Tuvo Juventud. Y llegó el gol por parte de Matías Merlo. Ahí está el cabezazo de Vega. La pelota en el palo. Viene Iriarte. Gol, 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 gol. 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 Para defensores de San Antonio. En el comentario previo al gol del equipo de Juventud. Apareció ahora con un centro que vino desde la izquierda. La pelota que cayó al área. Le quedó luego del cabezazo de Vega que dio en el paro. En la base del caño izquierdo del arquero Ceballos. Ahora Iriarte no perdonó. Le quedó la pelota en el área. La mandó a guardar. Y empata el partido. Lo que era alegría hace instantes. Termina ahora con un empate momentáneo. San Antonio 1. Juventud 1. Se pone lindo el partido. Se pone linda la semifinal. Desde la previa decíamos que entre ambos equipos iba a ser un encuentro muy parejo entre ellos. Lo supo mantener. Estaba mejor Juventud. Pero respondió de la mejor manera a defensores de San Antonio. Es un equipo que siempre aparece. Tiene muy buenos jugadores. Nunca hay que darlo por vencido o por muerto. Ahora el partido está 1 a 1. Atentos con este. Si ven el cabanqui por arriba. Viene, 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 viene en la línea. Era el travesaño. Había quedado muerto en el palo. En la línea, perdón. Dio en el travesaño. Quedó en la línea. La quitaron luego. Y de vuelta no da respiro a los muchachos. 1 a 1. Está el partido. Pero golpeó Juventud. Golpeó San Antonio. Y ahora casi nuevamente Juventud. Se pone arriba en el marcador. Lo tuvo Cabanqui. Que se agarra la cabeza por arriba. La tiró para que sea gol Cabanqui. Dio en el travesaño. Se salvó San Antonio. Casi es el segundo gol para Juventud. 1 a 1. Está el partido. 25 minutos. A los 23 fue el primero. A los 24 el empate. Y ahora a los 25 casi nuevamente Cabanqui la manda a guardar. Pelota. Ahora que va corriendo. Leonel Merlo. Aguanta ese balón. Deja la pelota. Ponía el cuerpo hacia la lateral. Saca de manos para que tenga Héctor Gamboa. La media vuelta que viene de Héctor. La va dejando para que domine Javier Merlo. Levanta la cabeza. Meta el centro. Pelota al área. Atenta y con este. Buen cabezazo. Por arriba de Martín Merlo. Pelota que picó. Le quedó justito el cabezazo que vino. Por arriba se fue. Casi gol. Está lindo. El partido así levantó. Ahora sí levantó ritmo e intensidad del partido entre Juventud y Defensores. Que igualan en un punto hasta los 20 minutos. El partido era medio aburrido. Monótono por momentos. Ambos equipos tenían posibilidades de gol. Pero ninguno podía concretar. Y si aparecieron los goles después de los 20 minutos. El partido sigue uno a uno. Sigue mejor Juventud. Pero todavía no hay diferencias. A los 23 se desató el gol. Y parece que todas las jugadas son casi gol. Por lo menos en este tramo de partido. Va corriendo Echeverría. Y gana. Mira ahí. Gana la cuerda. No, no la gana. Porque pone bien el cuerpo Echeverría. Que se metía en la punta del botín para ganar. Se acaba ahora Uviedo. Salida de Juventud en el fondo. Alejandro Uviedo que la va tirando larga por la derecha. Responde de cabeza para Quitarra. Esa pelota Antonio Iriarte. La va dominando contra la línea lateral. La pelota que se le va cuando la había dominado. La había bajado. Pero picó y se fue. Dizarleña de aquel sector cerquita de la acción. Será salida lateral para Juventud. En partidos de 7 minutos 10 de este primer tiempo. Vamos a entrar a jugar en un ratito. Los últimos 10 minutos de esta primera etapa. Segunda semifinal de la Liga San Javerina de fútbol. Lo vivís a través de la pantalla de Gigacom con todos los partidos. Todos los eventos. Todo el año. En HD. Alta definición. Va jugando la pelota. Se viene Javier Merlo. Leva el balón. Va corriendo. Se va a la pelota. Marco González. El arquero que sale. El arquero que hizo don un susto a los muchachos en el banco. Y a la parcialidad allí. Aquí enfrente nuestro de San Antonio. Porque salió. Parecía que perdía la posición. Sí. Está como en el partido de hoy. Cuando Cardoso gritó mía. Y se le escapó la pelota. Algo similar. Salió a achicar los espacios el arquero. Pero muy mal. Balón que venía a la mitad de la cancha. Y falta contra el número 9 de San Antonio. Vega. Rápido. Van jugando. Y vale. Y se viene Iriarte. Puede pegarle. Iriarte está en el área. Atenta y con este. Iriarte. El tiro. Responde con el pie. Ceballos. Nuevamente se viene San Antonio. Echeverría. El tiro. Un desvío. El arco. A las manos del arquero. Atenas. Esa pelota. Ceballos. Fue buena esta de San Antonio. Quizás no la aprovechó de la mejor manera. Sí. Pero hizo bien de la jugada rápido. Si vos no pedís barrera. No pedís nada. Podés seguir jugando rápidamente. Cuando la pelota esté detenida. Pelota viene por calle media. Javier Merlo. A ver con esta. Deja un hombre en el camino. Merlo está. En la media luna. El tiro al arco. Parecía que se metía. Se quedó bien con la pelota. Leandro Olmos. Van y vienen. Desde el gol se destapó. Perdieron los miedos. Fueron a buscar. Y van a buscar todos. Y Kevin Escobar que viene. Y Kevin hacia el medio. Lo derriban. Ahí falta. Tiro libre. Le dice el árbitro. Tiro libre para defensores de San Antonio. Que va a mandar al equipo al frente. Luego del gol. Se puso hermoso el partido. Ida y vuelta. Goles. Uno. Un gol. Un minuto. La siguiente jugada. Gol del empate. En la otra. Casi. Gol de Cavanky. Y luego así. En siguientes acciones y ataques. Se abrió el partido. A los 23 minutos. Arrancó otro encuentro. Sí. Arrancó otro encuentro. Lo decíamos. El primero. Antes de los 20 minutos. Era muy parejo. Trabado por momentos. Atacaba por ahí Juventud. Siempre fue un poquito mejor que Defensores de San Antonio. Pero como te decía. A Defensores los conocemos un poco más. Tiene jugadores con calidad. Con mucha técnica. Y hacen la diferencia. Kevin Escobar que va ganando. Se viene por la izquierda. A ver con esta. Kevin y la pelota. Deja un hombre en el camino. Hasta que lo encuentra a Alejandro Uviedo. Que va al piso para quitarle la pelota limpita. Sin falta. Salida de Gamboa. Se viene el número 11. Gamboa que eleva la pelota para que corra Cavanky. No va a llegar Cavanky. Lo mató con ese pelotazo. El número 9. Que hizo un 9 pesado. 9 clásico. 9 de área. No es su fuerte la velocidad. Así que será salida para San Antonio. Va jugando Monzón en el fondo. El toque que viene para Iriarte. Antonio Iriarte que va saliendo. Salida de Defensores para Kevin Escobar. Por la línea larga la pelota. En la mitad de la cancha la perdía. Pero es de Juventud. Esa línea parecía que era de San Antonio. Lo hará efectivo Alejandro Uviedo. Al saque lateral por aquel sector. Lo irá a hacer Alejandro. 1 a 1 está el partido. Recordamos 30 minutos. 30 minutos de la parte inicial. 1 a 1 le encuentro. Balón que viene para Gamboa Iriarte. Que le pegó con el diario de hoy a la mañana. La agarró mordida. La mandó al lateral. Será lateral para Juventud. Gana metros. Varios metros para hacer el saque de manos. En este caso lo va a hacer efectivo. Me parece Juan González. El 10 que recibe la pelota. Va jugando de manos. La rebota Gamboa. Un poco corta porque llegó antes Iriarte. Pero luego la perdía. Ahora le queda el balón. Otra vez a González. Hay falta. Dice el árbitro. Y la línea también marcando la acción. Será tiro libre para Juventud. Que buscará ahora por arriba. O como sea. Ponerse arriba en el marcador nuevamente. No tuvo tanto tiro libre. Sí, córner Juventud en este primer tiempo. Generó complicaciones. Vamos a ver si puede aprovechar esta pelota detenida. Vamos a ver. Le va a pegar González. Me parece. En el área. Se va acercando Gamboa. También sube Leónel Merlo. Los dos centrales son Merlo. Leónel Merlo para Juventud y Fabio para el equipo de San Antonio. A ver con esta. Merlo que se quiere meter. Pelota que viene al área. Al centro. Y está. Cabanqui. Entre los dos hombres de San Antonio se cayó. Pensé que había uno de. Perdón. Entre los dos hombres de Juventud. Pensé que había un hombre de defensores de San Antonio. Entre Cabanqui y el capitán del equipo. Se caían los dos solitos. Sí, se estorbaron los dos jugadores del mismo equipo de Juventud. Consiguieron este tiro de esquina. Así que vamos a ver. Ahora el partido parece que se calmó con todas las pelotas detenidas y demás. Y el ritmo era bastante frenético en esa salida. Mala salida. A ver el arquero que vuelve rápidamente a su posición. Porque a ver si la puede ganar Echeverría. La ganó nomás. Mire usted la salida. Erroña. Kevin Escobar. A ver Kevin. Largue la pelota. Juega la pelota número 7. Escobar. Que ahora se demoró un poquitito. Pero de igual manera se viene San Antonio. Gran jugada de Echeverría. Metía caño incluido. Ahí está el balón de Kevin. Al medio. Era con Fernández el negocio. El toque era al medio para venirse por calle media. Y hoy también demoró. Desperdición. Una gran oportunidad el equipo de San Antonio. Cobra la infracción para Juventud. Muy buen contraataque por parte de defensores. Sorpresivo. Desaprovecharon ese tiro de esquina. Fue muy fuerte el pase hacia atrás para sus compañeros. Se complicó solo Juventud. No lo pudo lamentar. Pero estuvo ahí cerquita. Tiro libre para Juventud. El partido en 32 minutos 40. De esta primera etapa. 1 a 1 está el encuentro. A ver. Pelota que viene luego de Leonel Merlo. Que le impulsa. Balona las manos del arquero Olmos. Saldrá Leandro Olmos. De mano. Jugando con Iriarte. David Iriarte. Que lo va metiendo larga para que corre Echeverría. Y va a llegar. Echeverría que se viene. Atenta y con esta por la derecha. La que tenía que hacer no la hizo. Era ganar de llevársela al medio. Y se iba solito. Pelé ahora Iriarte. Pelé a esa pelota. Pero con falta. Dice el árbitro. Falta en ataque. Del número 8. De defensores de San Antonio. David Iriarte cometió infracción. Será tiro libre. Salida para Juventud. 33 minutos. 33 minutos de este primer tiempo. Juegue. Dice el árbitro. A ver con esta. Tiro libre que servirá para mandar la pelota lejos. Ahí está el balón. Se resbalaba Matías Merlo. Pelota que va buscando. Cavanky. Queda rebotado en el fondo para que salga jugando ahora. Miranda. Miranda con el toque por bajo para Fernández Franco. Con la devolución la tiene Miranda. Miranda con la pelota. Ahí está jugando. La perdía ahora. Contra la línea lateral. La juegan. Se viene González. Juan con la pelota. Esta meta el centro González. Balón al área. Es muy buena. Ahí está la media vuelta. El tiro de Martín Merlo. Que se lamenta porque fue buena. Buen giro. Pero la mandó a las nubes. Sí. Muy buena jugada por parte de Juventud. En todo este primer tiempo tuvo varias situaciones de gol. Aproximaciones al arco. Llegaron primero al gol. Pero respondió rápidamente. Defensores. Por eso el partido sigue 1 a 1. Pelota que viene para que domine Escobar. Solito y solo se da la media vuelta. Ya eleva la pelota para que responda luego de cabeza Matías Merlo en el fondo de Juventud. Y se viene ahora González. A ver qué hará Juan. Juan que la deja hacia atrás. Pelota que va recibiendo Marcos González. En este caso la pide Cabanquiz. Tiene los brazos. Dámela. Verón de Juventud. Da media vuelta. Se viene González. Dejó un hombre en el camino. Le va a pegar al arco González. ¡In el travesaño! Se acomodó al número 10. Hizo honor a su camiseta. No se acomodó. Abrió el pie para mandarla a estrellar al travesaño. Lo tuvo el equipo de Juventud. Casi gol. Qué tiro. Por poquito no fue gol. Casi gol. Similar al primero por parte de Juventud. Viste. Decí. Va al arco. Un golazo. Clavó el primero. A los 23 minutos. Este igual. Pegó ahí donde tejen las telas de araña. Sí. La verdad. Pegó ahí arriba. Lo tuvo el equipo de Juventud. Será salida ahora. Le va a pegar reacomodando esa pelota a Leonel Merlo. Lo tuvo. ¿Qué crees que hay garantido de Juan González? Se acomodó. Dejó un hombre en el camino. Cabanquique se la pedía. Pero se la jugó él. Y por poco no le sale espectacular. Redondo. El movimiento. Tiene problemas Juventud en la salida con la pelota detenida. Hoy en el córner. Ahora en este último libre se resbaló. Y ahora en esta nuevamente. Les cuesta. No es tan difícil porque la pierden. La regalan, digamos. La regalan. Esta por ahí más entendible. Quiso tirar un centro directo a Metalarco. Le salió un poco desviado. Puede pasar. Pelota ahora de Echeverría. La media vuelta. El toque para Antonio Escobar. Solito y solo está Kevin. A ver si lo ve. Por el otro lado está Escobar. Ya lo vio. Ahí está Antonio. Lo derribaba. El número 8. Marcos González. La ventaja dio el árbitro. Se viene Kevin. Kevin que avanza. Kevin que juega con Echeverría. Espera Vega en el área. La media vuelta del número 11. Adrián que se viene. La deja hacia atrás para Iriarte. Antonio Iriarte con la pausa. Casi caminando. La regala. Muy anunciado el pase. Y recupera Juventud. Y se viene. Y ahí se viene el número 10. González. A ver con esta. La cambia por acá. El sector viene. Atente con esta. Merlo. Solito. Solo, solo, solo. Gol, gol, gol. 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 Para Juventud. Apareció el número 7. El capitán del equipo. El que guía el equipo de Juventud. Martín Merlo. El número 7. Recibió la pelota del 10. Que Juan González. Solito y solo. Llegó enfrentó al arquero Olmos. Y la manda a guardar para poner el 2 a 1. Y ponerse arriba en el marcador. Gana ahora Juventud en esta semifinal. 2 a 1. Muy bien por parte de Juventud en esa jugada. Siempre fue superior en todo el primer tiempo. Por momentos recuperaba a defensores de San Antonio. Te destacaba en comentarios anteriores que te decía que tenía muy buen juego por parte de Juventud. Y a los goles los convirtieron 2 Merlo. Número 3. El primero Matías. Y el número 7 Martín. El capitán del equipo. Un golazo. Nada para hacer para Olmos. Gana el partido Juventud. 2 a 1. Y la tiene Cambúa. Y Cambúa que acelere. Y Cambúa que se viene por el medio. Lo va bien. Pisó la pelota. Si no estaba la pelota le pegaba la tierra. Y por eso no pudo darle el paso a su compañero que se venía. Será salida para defensores de San Antonio. Tiro libre. Que pierde el partido 2 a 1. Lindo gol. Buena jugada. Juan González le dio la pelota. Se ruida a Martín Merlo para que enfrente al arquero Olmos. Y por eso gana ahora el equipo de Juventud. 2 a 1. Kevin Escobar está en este sector del campo de juego. Está complicado. La pierna derecha. El muslo ahí. A todo esto 38 minutos. 38 minutos de el primer tiempo. Tiro libre de Fernández. Franco Fernández se va a encargar de realizar este tiro libre. Esta pelota detenida. A ver. Lo vio Kevin. Pelota que vendrá para Escobar. Balón que viene para Kevin que estaba con alguna dolencia. Pero de igual manera va corriendo y recibe la pelota. Y la domina. Mete el centro. Buen centro al área. Y está Vega. Lo pasó la pelota. Y por eso le va quedando a Héctor Gamboa que va a salir. Gamboa que juega. Levanta la cabeza. Lo tiene en el medio González. El toque que viene para Cabanquilla. Rebota bien. A un toque para Gamboa. Otra vez con la pelota Juventud. El toque para el 9. Que va corriendo. Fue al piso. Para quitar esa pelota. Monzón la manda al lateral. Será lateral para Juventud en ataque. Tiene la posibilidad Juventud. Jugó muy buen primer tiempo. A defensores le costó este partido. Nada que ver al último partido por parte de cuartos de final. Le está costando. Tiene jugadores muy complicados como Kevin, Echeverría y Vega. Pero en juego está escaso. La media vuelta. Lo tumbaban. Le cruzaban el pie a Marcos González para que le cometan falta. Se da tiro libre para Juventud. Tiro libre, sector derecho de la cancha. Pelota que supongo que hará en el área. O si no, el toquecito para el remato. La segunda acción. Busca Juventud que gana el partido 2 a 1. Acaba de ponerlo arriba en el marcador. Martín Merlo, el capitán de este equipo. Luego le llevan pase de González para que quede cara a cara frente a Olmos. Le va a pegar esa pelota. El hombre de Juventud. Dos hombres en la barrera. Kevin Escobar e Iriarte colocó a Olmos. A ver con esta. Peligro. Peligro en el área de San Antonio. A ver el tiro libre que viene. Pelota que quitan en la línea. La busca nuevamente. Va corriendo el número 7. Merlo que primeramente la rebotaba. Lo tuvo en esa juventud. Detiene el partido momentáneamente el juez. Por eso le enojo de Escobar. De Escobar porque tenía la ocasión de venirse en el ataque. Sí, tenía la posibilidad de un contraataque. Va perdiendo. Defensor de San Antonio. Por eso lo vemos un poquito más nervioso. Escobar es un jugador que por ahí reta mucho a sus jugadores. Se calienta un poco como se dice en los términos futbolísticos. Así que vamos a ver cómo sigue. Salida ahora de Miranda. Miranda por la línea. Largando para Iriarte. Iriarte que va corriendo el duelo de los 8. Frente a Marcos González. Saca González a la mitad de la cancha. Viene a comerlo Fernández. Falta Clarita. Falta contra Javier Merlo. ¿Y se vendrá la tarjeta o no? No. Pero se notó que fue abajo. Lo taló. Sí, sí. Fue claramente la falta. Fue a derribarlo. A su rival no a buscar la pelota. Ya llegaba tarde. Y Antonio Escobar rebotó la pelota para el otro sector. Ahí hablan con el árbitro. Tiro libre para Juventud. Hablaba Merlo. La pelota que está por acá el sector. Ahí le dicen que el tiro libre es por aquí. A todo esto ya estamos por terminar. 41 minutos. Ya estamos. Pasamos el tiempo cumplido. Seguramente un poquito de adicionado. Y se terminará la primera etapa que gana el partido por el momento. 2 a 1 Juventud. Ida. La semifinal es la ida de la Liga San Javerino de Fútbol. Le va a pegar Leónel Merlo. Leónel Merlo que le va a entrar esa pelota al derechazo que va. Ahí está. Balón al área. Quita Monzón de cabeza. Le quedará la pelota al número 11. Echeverría. Cuando el árbitro da por finalizado. El primer tiempo está ganando. Juventud golpeó primero. Luego empató al instante. Defensores de San Antonio. Y luego otra vez el número 7. Martín Merlo lo puso arriba al equipo Blaugrán. Esta tarde. Ahora análisis y comentario de este primer tiempo por Milena Redondo. Un primer tiempo parejo para ambos equipos. Un poquito mejor a medida que iban pasando los minutos Juventud. Tenía más juego. Tenía más claridad. Y el objetivo claro de ser el encargado de abrir el marcador. Los primeros 20 minutos fueron bastante monótonos. Por ahí momentos entretenidos. Cuando atacaba a defensores tenía la posibilidad. O cuando Juventud sorprendía con una pelota detenida. Después sí aparecieron los goles a los 23 para Juventud. 24 para Defensores. Y ahora ya cerca del final a los 36 minutos. La victoria parcial de Juventud por 2 a 1. Ahí están todos los detalles. Ahora vamos a ir a la pausa. No se muevan. Quédese porque hay más semifinales de la Liga San Javerina de Fútbol. En casi 100 años hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa. Y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad. Al mejor precio y con la financiación más conveniente. Engler SH. Desde los materiales para empezar tus proyectos. Hasta los detalles más finos para terminarlos. Cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más. Atendemos todas las tarjetas de crédito. Mutuales, crédito argentino y otras opciones. Y para tu mayor comodidad te entregamos tu compra en toda la zona. Engler SH. Experiencia comprobada. Avenida Alveari 25 de Mayo. Frente a los bancos. Engler SH. Todo lo que necesitas y más. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Muy bien amigos, luego de la pausa estamos nuevamente aquí preparados para vivir el segundo tiempo entre Juventud y Defensores de San Antonio. Lo que es por el momento victoria de Juventud 2 a 1. Así que veremos qué nos depara la segunda mitad que ya arrancó. Arrancó esta segunda parte de las semifinales. La ida de la Liga San Javerina de fútbol. Juega en Juventud, juega San Antonio. Veremos qué pasa en la segunda mitad. Centro que viene. Primer pelota del segundo tiempo responde Fabio Merlo de cabeza para que quede la pelota para David Iriarte. El toque hacia el medio para Antonio Escobar que levanta la cabeza. Lo veía pasar a Kevin. La media vuelta de Antonio. Juega nuevamente. Se viene por la mitad de la cancha para tocar otra vez para que se venga Echeverría. Dejó un obra en el camino. Toca y va también. La tiene Franco Fernández. La devolución para otra vez Echeverría. La marca es de Gambúa. Echeverría con Kevin. Recibe la pelota para el sector izquierdo. A ver qué hará. Ahí la va metiendo Kevin Escobar. Buena jugada. Echeverría está en el área. Mete el enganche. Le puede pegar. Pelota que viene a las puertas de la misma. Antonio rebote. Pide penal. Antonio cuando vio que remató. Dio en la mano. Por lo menos en el codo. En vez de esperar a ver si el rebote le quedaba. Al instante se dio vuelta pidiendo penal. En esa. Pero no sé, Mile. ¿Qué te parece ahora cuando lo analices? No, no. Para mí no fue penal. Porque no despega las manos. Sino directamente que se trata de cubrir su cuerpo. Y bueno. Antonio te va a reclamar todo. Claro. Sí, no hay ganas de, digamos, extender, de agrandar su cuerpo. O sea, abriendo sus manos. Pelota de Kevin. Juega por bajo. Y está. Le queda Antonio. ¡El tiro! ¡El arquero! ¡El arquero Ceballos! Que tapó el gol. Salvó al equipo de Juventud. Le quedó la pelota a Antonio. A pedir. Como en aquella semifinal del partido de hoy. Esta quedó. Hoy la mandaron al Diablo. En aquel partido. Esta la mandó al arco. Antonio respondió bien Ceballos. Casi gol de San Antonio en el arranque del segundo tiempo. Muy bien por parte de Antonio Escobar. En la jugada anterior donde reclamó penal la pelota fue un poquito más atrás. Por eso no pudo definir de la mejor manera. El centro de Kevin Escobar al primer palo. Al hombre de Juventud le dio el centro Escobar. Ahora será lateral para el equipo de San Antonio. Va jugando Kevin. Recibe la pelota Javier Merlo. Perdón, Franco Fernández. Pelota de Kevin. Lo marcaban. Le robaba la pelota Matías Merlo. Pero con falta. Dice el árbitro. Y por eso se da tiro libre para el equipo de San Antonio. Acomodará Kevin Escobar. A esa pelota sube todo el equipo. Lo veo subir a Monzón. Lo veo por allá. Hay de arte. También a Vega. Todo San Antonio quiere el empate rápido en este segundo tiempo. Sí. Lo que tiene que tratar en los 10, 15 minutos. Tratar de convertir el gol del empate. Para después estar un poquito relajado. Tiro libre para que le pegue Fernández. Dos hombres en la barrera. Se vendrá al centro de Fernández. Pelota al área. Quitan el balón en el fondo. Quedará para que corra David Iriarte. Llega antes Gamboa. Parecía que iban a ir a cortar y a golpearse. Pero no. Llegó Gamboa y ganó Héctor con la pausa. Metía el enganche. El toque que viene para que reciba a Javier Merlo. La devolución ahora para el otro Merlo. Lo que es Martín en este caso. Autor del último gol para Juventud. Muchos Merlo. Y en el banco no le digo. Sí. En los dos equipos hay un... Sí. Hay varios Merlo. En el equipo de Juventud hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, de los seis hay cuatro en el campo de juego. No, en defensores solamente Fabio. Sí, solo en defensores Fabio. Pero en defensores hay muchos... Escobar. Muchos de Escobar. Los muchachos, en este caso de Juventud, como decía, bastante Merlo en el equipo. Pelota ahora. Hay un Merlo a la... Bueno, claro, los dos goles fueron de Merlo, diferentes Merlos. Claro, Matías y Martín. Pelota que viene otra vez para que corra el número ocho. Marcos González se encontró con la pared que era Fernández. Recupera la pelota San Antonio y la leva. Viene ahora Antonio Escobar. La desjuega para Echeverría. Le va pasando Kevin Escobar. Echeverría le va a pegar al arco. El tiro. Viene. Rebote. La busca Kevin. Era peligrosa cuando no aguantó esa pelota. Ceballos dio rebote. Y venía Kevin. Si quedaba un poquitito más largo y le quedaba, era... Ahora, obviamente, le quedaba ahí cara a cara. Seguramente era gol. Sí, en este segundo tiempo arrancó mejores defensores. Recordemos que se fue al descanso perdiendo el partido por 2 a 1. Arrancó mucho mejor que la primera etapa con más ganas, con más ritmo. Vamos a ver si lo pueden mantener y pueden llegar al empate. Pelota que le venían a buscar a Kevin Escobar. La tiene Gamboa. Gamboa con la devolución. El toque al medio. Javier Merlo con la pelota. Eleva el balón. Atentico en esta. Sacan la pelota desde el fondo. Antonio Escobar que la deja de cabeza, pero corta. Porque se queda con la pelota. González, Juan que se viene. Atentico en esta. Marcos González que traba y pierde. Saque si quiere ganar. Quita la pelota. Iriarte. Vega que la direccionaba de cabeza. Responde desde atrás. Leonel Merlo. Quedará la pelota para que salga jugando. Matías Merlo en este caso. Se viene Juventud. Venga para acá. Le dice. Alguien que se acerque. Centro que viene al área. Responde de cabeza. Fabio Merlo. Quitan la pelota. Le quedará el balón a defensores de San Antonio en el círculo central. Para que venga Antonio Escobar. La eleva bien para que corre Echeverría. Y es buena. Echeverría con la pelota. Es buena esta. La pide Vega en el área. El centro que viene. Vega, 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 Vega. No, 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 no. Lo tuvo San Antonio. Se lamenta Vega. Venía pidiendo la pelota al centro. Que vino de Echeverría desde la derecha. Vega que conectó de cabeza. Pero desviado. Quedó todo entierrado Vega. Pero no pudo conectar al gol. Buena posibilidad. Buen pase de Escobar para Echeverría. Echeverría dándole el pase para Vega. Para poder convertir esa pelota. Se tiró de palomita. Pero no llegó. Calculo que rozó nada más. Y se fue desviado. Sí, no la conectó de lleno esa pelota. Lo tuvo San Antonio. Casi es el empate para defensores. Se viene la corrida Echeverría. Balón que viene para Vega. Buena devolución. Ahí va Echeverría. Cerró justito Matías Merlo. Cerró justito Merlo. Porque venía Echeverría. Y casi le gana la posición. Y la pelota ahí en ese lugar. Clave. Sí, más vale. Le va a pegar Antonio Escobar. El 10 que acomodará la pelota. Sector zurdo de la cancha. Va a caer el córner. En el centro que viene. Pelota al área. Monzón que la peina hacia atrás. Le queda la pelota a Vega. Que la deja de cabeza. Casi le golpea en el rostro. Monzón que saca el remate. Diga que está la red. Porque si no lo manda a las casas al tiro. Vega que se jugó la cara. Literalmente porque metió la cabeza ahí. Cuando elevaba el pie su marcador. Sí, podría ser jugada peligrosa. Pero no, no fue con mala intención. Sino que Vega fue directamente a poner la cabeza. A correr el riesgo. Ganó, pero después el tiro terminó desviado. Salida para Juventud. Le va pegando a esa pelota. El hombre en el fondo. Pelota que quedará para Gamboa. Lo aguanta Kevin Escobar. Gamboa que toca para que juegue Javier Merlo. Merlo hacia el costadito. Para que corre y se proyecte Matías Merlo. Se viene Merlo. Atente con esta. Se muestra por la izquierda. Recibe la pelota ahora. Javier Merlo. Mete el centro. Pelota que pica en el área y se va. Será saque de meta. Se pierde por línea final. Será salida para defensores de San Antonio. Acomodará esa pelota Leandro Olmos. Y le va a pegar Lucas Munzón. A la pelota. Ahora el arquero de San Antonio. Tiene solo en contra. Cae la tarde. Pero todavía hay luz solar por ese lado. Y bastante en el arco este de la cancha. Sí, bastante. Y ahora el partido se volvió a lo que fue los primeros minutos. Veinte minutos de la primera etapa. Un poco más trabado. Pases imprecisos y demás. Sacan desde el fondo. Los hombres de juventud la va a buscar Merlo. Se va a fajar frente a Monzón. Gana esa pelota y la tiene Miranda. Le rebota la pelota y le queda Merlo. Se viene Martín. Pero hay mano, dice. Demuestra la zona del abdomen donde impactó según él la pelota. Salida para San Antonio. Le va a pegar Monzón. Salida para defensores. A todo esto estamos en siete minutos cuarenta. Da el segundo tiempo. Parte final del partido. Siete minutos cuarenta. Falta mucho todavía. Le va a pegar Monzón. A ver. Dos a uno. Gana Juventud. Le pega Lucas Monzón. Vega que la va corriendo. Responde de cabeza a Matías Merlo. Para que le quede la pelota luego a Javier Merlo. Y la salida de Juventud. Y pelota de Antonio Escobar. Y la media vuelta. Y juega bien este. Se viene Escobar. Dejó un hombre en el camino. A ver con quién va a jugar. El toque que viene hacia delante. Echeverría lo van buscando. Que viene Escobar que la corre. Sacan otra vez desde el fondo. Ahora presiona. Presiona a Defensores de San Antonio. Sí. Presiona bien arriba a Defensores de San Antonio. Está haciendo un muy buen segundo tiempo. Mucho mejor que el primero. Pero viste que por momentos del partido se pone medio monótono. Y por ahí arrancan ambos equipos. Lo mismo que la primera etapa. Sí. Hoy también pasó con Juventud. Que atacó. Lo tuvo lo más peligroso. Y si llegó el gol. Aquí está atacando. Tuvo una peligrosa. Hay que ver si también llega el gol. El equipo de San Antonio. Y un hombre sentido por lo menos en el equipo de San Antonio. A todo esto estamos ya casi en 10 minutos. En 8.40. Se va a realizar el cambio en Juventud. Va a ingresar el número 13. Luciano González. Y se va a retirar. No tenemos el tablero ahora. Lo sacaron del tablero aquí. De las líneas. Que estaba en la primera semifinal. Ayudó de mucho. Se va a ir. Hasta que no le vean el número. No lo ubico. Al hombre de San Antonio. De Juventud. 13 por 6. Se retiró a descansar Alberto Vázquez. Ingresó a la cancha. Con la número 13. Luciano González. En el equipo de Juventud. Pelota que viene al área. Se va cerrando. El arquero que terminó dentro del arco. Dando los pasos hacia atrás. Esperando. Obviamente cubriendo. Cubriendo los tres palos. En la jugada anterior. Le sacaron tarjeta amarilla. Número 4. Alejandro Ubiedo. De Juventud. De Juventud. Alejandro Ubiedo. Tarjeta amarilla. Ahí está. Todos los detalles. Acá nuestro ayudante. Ahí está. Elos. Elos Piedraguena. Con los detalles también. Y todos los que es la logística. De la transmisión. Se viene con la pelota. A ver con esta. Merlo. Toca al medio. Viene Gambúa. Lo movió bien con el cuerpo. Eso le dice al árbitro. No hay penal. Porque no extiende los brazos. Va y lo mueve con el cuerpo. Y lo sacó bien. En este caso. Iriarte. Porque si no. Era gol del equipo de Juventud. Sí. Muy bien. Por parte del defensor de San Antonio. Le puso el cuerpo. Lo desestabilizó. Eso es normal en el fútbol. No es que lo quiso tumbar a Adredo. Para cometer la falta del penal. Kevin Escobar. Los dos van al piso. Va. Kevin se cayó. Pero hay córner. Me parece. A ver qué termina cobrando el árbitro. Los dos van al golpe. Los dos caen. A ver. Qué cobró. Tiro libre. Bueno. Finalmente tiro libre para el equipo de San Antonio. Peligroso tiro libre para defensores. A ver. Y peligroso tiro libre. En contra, ¿no? Para Juventud. Porque está ahí a nada. A un metro. Metro y medio. Del borde del área. Contra la línea final. Casi pegadita a la pelota. A ver. Está Antonio Escobar. Y Kevin Escobar. Dialogan los Escobar. Complicado ese tiro libre para directamente al arco. Supongo que irá al centro. A ver. Se vendrá al centro. De Antonio. Se acomoda el zurdo. Para pegarle. Se mueven todos en el área. Vega que la pida. El centro que viene. Pelota al área. Vega que está. Ahí está el tiro. De Echeverría. Arriba. Le pegó arriba. Si iba al arco. Era buena. Porque la agarró de lleno. Y estaba solo y fuerte. Pero la pelota que se fue elevando. Perdió toda peligrosidad. Sí. Buena posibilidad para defensores de San Antonio. No la supo aprovechar. Bien el centro de Escobar. Lamentablemente la agarró muy arriba del jugador. Y terminó por arriba del travesaño. Terminó lejos esa pelota. Salida para Juventud. Acomoda la pelota el arquero Ceballos. Le van a pegar desde el fondo. Salida ahora. Pelotazo que llega a tres cuartos de cancha para que intente ganar de cabeza. La buscaba Fernández también. Gamboa que la pelea. Le queda la pelota a Antonio Escobar. Y corta por el medio. Echeverría. Balón para Kevin. Kevin que traba. Pierde ahora. Luego de aquel rebote lo marcaban entre dos. Y perdida la pelota. Salida de Juventud. Kevin que lo sigue. Buena salida del número cinco. Y fue a golpearlo a Javier Merlo. Y tarjeta amarilla. Clarita. Jugó con el golpe Merlo ahí. Se tuteó con la patada y la recibió nomás. Sí, la recibió nada más. Venían en un contronazo hace varios segundos. Manotazos y demás. Vio que se escapaba el número cinco David Merlo. Y ahí directamente lo bajó Kevin Escobar. Lo bajó Kevin. Le puso cuerpo. Una, dos. Hasta la tercera que vino. Tarjeta amarilla. Le sacaron a Kevin Escobar. Cuando le cometió la falta a Javier Merlo. Se da tiro libre para el equipo de Juventud. A ver. Ahí. Ahí el juez que da la orden. Le van a pegar. Desde el fondo. Pelotazo que viene va a caer en el área. La va a buscar No Merlo. La baja bien a la media luna. Luego le quedó la pelota a Miranda para que quite. La había bajado bien pero estaba Miranda. Y la había ganado la posición. Y por eso sacó la pelota. Y por eso la tiene ahora Echeverría. Y por eso Echeverría juega por la derecha. A ver. Frente a la marca de Merlo. Viene Echeverría. La deja hacia atrás. Antonio Escobar que la deja correr. Pero luego tocar un poquitito más atrás para que la tenga Miranda. Miranda con Echeverría. Por la línea van jugando. Se viene al número once. Va por la periferia. Le adivinaron la acción. Le adivinaron la idea. Al número once. Y por eso la pelota va al córner. Córner para San Antonio. Busca ahora por arriba en 13 minutos 40. El partido parece que no pasa nunca. Los minutos estamos en 13 recientes. Este segundo tiempo. Tiene esta posibilidad de defensores. Recordemos que va perdiendo el partido por dos o uno. Tuvo posibilidades de empate pero no lo logró. Centro al área. Pelota que el arquero rechaza con los puños. Salida ahora para que la tenga Javier Merlo. Merlo que alarga para Gamboa. Y tiene campo para ir. Y tiene campo para avanzar. Corra Gamboa. Corra. Se viene por calle media. La deja para Cavanqui. La pide Gamboa en el área. A ver Cavanqui con esta. Centro que viene. Solito Gamboa. Lo pasa. Ahí está. Se cayó Merlo. Está en el área. Busca el tiro. Está adelantado. ¿O qué cobró? A ver. Al línea. No lo vi levantar la bandera. Cobró el árbitro. Pero bueno. Supongo que se había adelantado. No hubo falta ni nada. Se resbaló Merlo. Quedó de rodillas casi. De una rodilla tocando el piso seguro. Y luego. Pero el centro lo pasó a Gamboa. Si no era buena. Si se lo daba la cabeza era buena. Sí. Era buena posibilidad. Se va a realizar otro cambio en defensores. Va a ingresar el número 16. Jorge Acosta. Y se va a retirar. Acosta que se viene. En el equipo de San Antonio. Así es. El número 16. Se va a retirar. ¿Quién será? David Iriarte. David Iriarte a descansar. El número 8 de defensores de San Antonio. Salida de Monzón. Pelota que llega a tres cuartos de cancha. La corría. Echeverría. Saca. Reciosa esa pelota. Matías Merlo. Balón que va a buscar ahora rápidamente. Miranda, perdón. Parecía ver en la corrida. Miranda que va. Viene a trabar. Viene a trabar. Iriarte. Pelota que quedará para que la pelea el Luciano González. González que va. Luciano que va jugando. Eleva la pelota. Iriarte que no corta de cabeza. Pero sí le va quedando ahora. Juan González. Se viene al 10. El toquecito para Cavanky. Es buena por la derecha. Atente con esta. Cavanky que va. Cuando quería jugar la individual. Cuando quería meter el enganche. Lo cerró bien Fabio Merlo. Que va saliendo ahora. Y le cometen falta. Será tiro libre para defensores de San Antonio. Bien Merlo cerrando. Y luego saliendo jugando. Sí. Se complicó solo Cavanky. Queriendo hacer la jugada individual. La terminó perdiendo. Sale San Antonio. Vamos. 15 minutos. 16 de esta segunda etapa. Sigue perdiendo el equipo de San Antonio. Juventud bajó un poquito el nivel. Pero defensores no pueden encontrar el gol del empate. Pelota para Kevin Escobar. Que lo pasaba. No la pudo dominar. Y ahora la terminó perdiendo. Y será lateral para el equipo de Juventud. 16 minutos del segundo tiempo. 2 a 1 gana Juventud. La ida de las semifinales de la Liga San Javerina de fútbol. Pelota que viene Fernández. Que se anticipaba. Pero luego le queda Gamboa. Porque le gana por la derecha. Se viene Gamboa. Atente con esta. Héctor que juega para Cavanky. Y el pase con proyección para que corra el número 9. Atente con esta. Cerró bien Monzón. Porque la manda al córner. Será córner desde la derecha para Juventud. Tiene la posibilidad Juventud de ampliar la diferencia. Hace varios minutos no ataca. Por eso te decía que había bajado el nivel. Pero defensores todavía no puede convertir el gol. Que le dé el empate. Porque lo va perdiendo por 2 a 1. Le va a pegar Gamboa a esa pelota. A ver. Desde la derecha va a caer el centro. Pelota se va cerrada. Va a quitar Monzón de cabeza. La mandó fuera del área. Para que corra Kevin Escobar y gane. Kevin que va descargando con su compañero. Y se viene la corrida. Salida ahora de la costa. Se viene Jorge. Eleva la pelota para Kevin y corre. Kevin y va. Y Kevin va. A ver si llega. No llega. Llega antes. El número 4 Alejandro Uviedo. La manda al lateral. Que apresura el trámite. Ahora Escobar. Juega Antonio. Kevin. Antonio otra vez. Antonio con la pelota. La va cambiando por acá el sector para Vega. A ver si la domina es buena. Vega que la corre. Eduardo Vega que va. Aguanta esa pelota. No porque llegó a cerrar antes al número 8. Que es Marcos González. Pelota de Merlo. Juega ahora Martín. Saca e iriarte. La manda lejos. A los dominios del arquero Ceballos. Y será salida de juventud. Vos le pedís a Escobar Antonio donde querés la pelota. Y él te la pone ahí. Los pases queda impresionante. Sí. La verdad unos gran pases da el número 10 de San Antonio. En todos los partidos así. Todos los partidos juega de la misma forma. El hombre del número 10 de juventud. A ver el árbitro que tiene el balón ahí. Será tiro libre para juventud. Sube Cabanqui. Sube Martín Merlo. Acomoda la pelota. El 10 que es Juan González. Se viene. Juventud. Que gana el partido 2 a 1. Recordamos. A ver con esta González que le va a pegar. Lo tiene cerquita Javier Merlo. Ahí está la orden del juez que viene al centro. Que va cayendo al área. Largero con los puños. Atente con esta. Le puede quedar a Gamboa. Esta en el área. En el cabezazo de Gamboa que viene. Ahí está. La baja Merlo. Sí Merlo. No vale. Porque está adelantado. Dice Alinea con la bandera. Arriba dice que estaba en posición prohibida. No sabemos quién. Porque hubo tantos toques ahí. Unos cabezazos. Tres por lo menos. O una serie de rebotes. Gamboa que la volvió a meter. Y en una de esas había uno adelantado. Según Alinea ¿no? Sí. Estaba en posición adelantada. El número 2 creo que es Leonel Merlo. Que convirtió el gol y después lo anularon. Casi, casi. Defensores pierden. Casi, casi. Ahí le cuesta caro a defensores en el fondo. Será salida para defensores de San Antonio. Lo hará Lucas Monzón. Le va pegando esa pelota. Pelota que viene hasta la mitad de la cancha para que responda. De cabeza Jorge Acosta. Acosta que la va dejando otra vez para la salida de Miranda. Atente con esta. Pide la falta. El árbitro compra. Será tiro libre para San Antonio. Tiro libre que lo hará rápidamente. Echeverría que pone la pelota contra el piso. Y va dando juego ya rápidamente para Antonio Escobar. Se viene Antonio. Se viene Antonio Javier. O Javier Antonio. Escobar que va. Mete a la pausa. Le enganche otra vez. Frente a la marca de Merlo. Juega Antonio. Eleva la pelota para Kevin. Escobar aguantaba el balón de espaldas al arco. Pero le cometían falta. Eso es lo que ve el árbitro. Y hay falta. Tiro libre para defensores. Que se viene en 20 minutos de partido. Acomodará la pelota Antonio Escobar. Eso es para ahí. Para que le pegue Antonio. A pedir de él el 10. A ver el zurdo. Se hace visera. Justamente ahí. Hay un poquitito de sombra. Pero a la altura donde está él no. Veremos a ver qué hará el 10. Le va a pegar al arco. O se vendrá al centro. O el toque. Veremos. Escobar frente a la pelota. Nutrida barrera. Colocó. Ceballos. Se viene a San Antonio. Que pierde el partido 2 a 1. Y quiere empatar. El juez que da la orden. Antonio. El tiro al arco. Del travesaño. Esa pelota. Le pegó nomás al arco. Lo tuvo San Antonio. Gran tiro. Una pegada. Es terrible la del número 10. Impactó al travesaño. Lo dejó moviendo. A los tres palos. Se salvó Juventud. Casi el empate de Defensores. Impresionante. Cómo pega Antonio Escobar. Gran posibilidad. En el travesaño se le negó nuevamente. A Defensores el rebote también. Pero ni Kevin. Ni el otro jugador de Defensores. Pudo convertir. Ese gol que le diera el empate. El partido sigue 2 a 1 para Juventud. Pelota que venía. Jugando Iriarte. Toque para Kevin Escobar. La devolución ahora para Antonio. Antonio que metió un taco. Quedó corto. Y por eso quitó la pelota. Javier Merlo. Balón de Franco Fernández. La alarga para que la tenga. Jorge Acosta. Acosta que la pede. Acosta que va. Dejó uno, dos, tres hombres en el camino. Cuando le quedó larga Fernández. Era buena. Pero cuando la dominó le rebotó muy larga. Y por eso la perdió. Y por eso se viene Juventud. Y ahora mete la pausa Merlo. Pelota casi en la mitad de la cancha. Para que juegue Merlo por bajo. Monzón que se anticipa y gana. La tiene Franco Fernández. La alarga para su compañero Echeverría. Echeverría que la pierde. Se apresuró quizás. A ver con esta. Semine Jorge Acosta. Acosta que la busca. Larga por la derecha. Y se viene corriendo Echeverría. La pide Vega en el área. A ver Echeverría. Ahí está Echeverría. Le va a pegar al arco. ¡Oh! Le pasó al lado a Vega. No sé si no podía empujar. O meter la punta del botín. Para cambiar la dirección. Pero se salvó. Defensores de San Antonio. Hasta ahora. En este momento. Es más que Juventud. Me parece. Es más que Juventud. Sí. Bajó al ritmo el equipo recién mencionado. Pero San Antonio todavía no puede aprovechar. Se realiza el cambio en Defensores. Ingresa el número 15. Julio Bustos. Y el que salió no alcanzamos. El número 5. Fernández Franco. Así es. El cambio. El cambio en Defensores de San Antonio. Y se viene otro en Juventud. Va a ingresar el número 15. Lucas Merlo. ¿Quién se va? A la cancha. Lucas Merlo con la 15. El número 10. El número 10. Juan González. Juan González. El cambio en el equipo de Juventud. Mueven al banco ambos equipos. Y ahora la pelota que viene para que la corra Miranda. Le queda Cabanqui. Cabanqui que juega con Gamboa. Gamboa que protegerá esa pelota. Y se viene. Le dejó el espacio Kevin Escobar. Y avanzó Gamboa. Le va a pegar al arco muy desviado. Casi un centro. Le salió luego. La corre Merlo. Va Martín a buscar esa pelota. Evita el lateral. Y por eso la tiene en su poder Juventud. A ver con esta por la izquierda. Tocando la pelota. Retrocediendo ahora. Tres cuartos de cancha. Pelota de Juventud. Se vendrá al centro. ¡Oh! Fue al piso. Bien. El número 16. Jorge Acosta. Porque se venía al centro. Por lo menos la mandó a la terraria. Evitó esa pelota por aire. Sí. Evitó el centro. Pero sigue en poder de Juventud. La pelota. 23 minutos de esta segunda etapa. El partido sigue 2 a 1. Juventud bajó el nivel. Defensores está ahí tratando de armar juego. Y poder convertir goles. Y ahora recién luego de un rato. Está atacando. Por lo menos si tienes algunas pelotas detenidas. El equipo de Juventud. Porque San Antonio estaba dominando el partido. Estaba llegando. Estuvo peligrosa. Reventó el travesaño Antonio Escobar. Muchas acciones también similares. Algunas por poquito no llegaban de cabeza. Por Vega. Echeverría. Ha tenido varias. Y había empezado a inclinar la cancha. Ahora salió Juventud. Y tiene este tiro libre a favor. A ver. Le va a pegar. Me parece el número 5. Javier Merlo. Así es. Merlo que le va a pegar. Javier frente a la pelota. Dos hombres en la barrera. Se mueven las parejitas en el área. El centro que viene. Pelota al área. La cabeceaba Merlo. Martín Merlo que llegaba. La peinaba. Pero la pelota se fue arriba. Y por eso perdió el gol. El equipo de Juventud. Fue buena esta. Lo tuvo luego de un rato largo sin llegar. Juventud con este cabecazo de Merlo. Se iba a decir. Olmos no es arquero de defensores. No. No. Había otro arquero en los partidos. Vázquez. No. Vázquez es el del otro partido. ¿O no? Pero Olmos no. Pero en la planilla dice Olmos. Sí. Pero en los partidos anteriores no. Claro. Por eso. Se realiza un cambio en Juventud. Ingresa el número 14 Agustín Centeno. Y se retiró el número 4 Alejandro Uviedo. Se va Uviedo. Que tenía tarjeta amarilla. Sí. Y se ingresó. E ingresó Centeno. En el equipo de Juventud. Claro. Sí. No venía haciendo. No tengo la planilla de los otros partidos. Pero Olmos no venía haciendo. Me parece que Vázquez. Como bien decí Mile. Pero bueno. Hasta el momento ha respondido. Bueno. Los goles que le han hecho. Han sido lindos goles. Pero errores no ha tenido. El arquero de San Antonio. Le va a pegar a Antonio Escobar esa pelota. Vega que está en el área. Echeverría que va subiendo. También lo veo a Jorge Acosta. Le pega a Antonio Escobar. Balón que viene para Bustos. Y la peina está Acosta. La pelota que quitan en el fondo. Sacaba Marcos González. La va corriendo esa pelota Miranda. Miranda que recibe el balón. Contra la línea de toque se viene. El toquecito que venía ahora para Echeverría. Echeverría con Acosta. Acosta que la pelea gana. Jorge se viene corriendo. Le van a poner el cuerpo. Van chocando. Se viene al centro de Acosta. Se fue. Pero no había falta. Lo que pedían los muchachos. Ahí hubo un empujón. Cuando fue Jorge Acosta con Javier Merlo. Hubo un empujón. El árbitro tendrá que sancionar a alguien. Porque ese empujón no se puede permitir. Ahí los manda a llamar. Tiene la tarjeta amarilla en la mano. Tarjeta amarilla para Javier Merlo. A los dos. Para Merlo. Y para Acosta. Así que tarjeta amarilla para el número 5 de Juventud. Para Javier Merlo. Y para Acosta. Tarjeta amarilla también. Amonestados los dos. 27 minutos. 27 minutos del segundo tiempo. Partido por las semifinales de la Liga San Javerina. La ida. Recordamos. 2 a 1. Gana Juventud. Le va a pegar. Va a impactar esa pelota. Leonel Merlo. Le va pegando Merlo. Esa pelota. Pelota que cruza a mitad de cancha. Van a intentar ganar los hombres de Juventud. Responde de cabeza Julio Augustos. Balón a la mitad de la cancha. Para que pelea Antonio Escobar. Queda la pelota para Vega. Vega con Kevin Escobar. Si la cambia. Estaba solito Echeverría. Le queda a Vega. Ley de la ventaja. Le piden. Porque quedaba solo Echeverría por la izquierda. Eso le dice el árbitro. Eso le dice el árbitro. Expulsa. Expulsa el árbitro al técnico. Fuera. Le dice. ¿Por qué le pedían la ley de la ventaja? Que tendría que haber sido. No sé si el árbitro estaba justo de espada. No. Ley de ventaja iba a ser para defensores. Pero cobró para Juventud. También por eso la queja. Pero para mí no. No fue falta. No. Para mí tampoco. Pero bueno. Cobró la infracción. Y lo queda eliminando el árbitro. Va a ingresar el número 17 en defensores. Franco Ledesma. Se vienen muchos cambios, ¿no? De Ledesma. Se va Echeverría. De buenos partidos. Pocos golpeados los muchachos de San Antonio. Sí. Kevin también. Así que Adrián Echeverría a descansar. Seguramente guardando fuerzas para lo que será la vuelta de esta serie que todavía está abierta. Sí. No, no es nada que ver con lo que fue la otra. Nada que ver con el partido anterior donde lo ganó Grido por 5 a 0. Salida rápidamente de Juventud. Viene a jugar Merlo. Pelota que va elevándose Cabanquín que la va corriendo. Pelota que pica justamente en la línea y se va. No le quedó ni espacios ni para que corra Cabanquín ni para que el arquero domine. Y por eso la pelota se va al fondo y será salida para ese defensores de San Antonio. Ahora el partido ha estado mucho parado. La interrupción aquella. El cruce con Javier Merlo y Acosta. Y ahora unos tiros libres. Y nada más. Sí, se ha detenido un poquitito el partido. A ver, veremos si vuelve de ida y vuelta, ¿no? Como aquellos minutos luego del gol que apareció todas las jugadas gol. Ahí apareció, estuvo entretenido el partido con intensidad, con ritmo, con juego con los que pedimos nosotros. Ya van a ser 30 minutos esta segunda etapa. Ahora se va a hacer cargo del equipo de defensores de San Antonio, Nito Escobar. A ver, le va a pegar a Antonio Escobar esa pelota. Veroso se enjarra para el número 10. Que mira quién dársela. A ver si puede colocar un buen centro. Se mueven todos. La pide Acosta por el segundo palo. Último hombre. Pelota viene. Cabezazo de Kevin. ¿Qué dice el línea? Nadie dice nada. Parecía que había acordado falta. Será salida para Juventud. El partido en 30 minutos. Vamos a jugar los últimos 10 minutos de partido. 10 minutos. Largos 10 minutos que quedan. Para determinar a ver quién termina, cómo termina este partido. La ida. En la semifinal va sacando desde el fondo el hombre de Juventud. Va a camanquear a peinar la peina. Pero no había nadie. Estaba Monzón y por eso domina la pelota el hombre de Juventud. Balón que viene para Iriarte. Se chocó la pelota. No le quedó para dominarla. Y por eso el enojo del número 3. Será pelota para que lo haga efectivo Luciano González. Va jugando González. Aguanta a Cabanqui que le rebotó. Falta cobro de árbitro. No lo vi de la mejor manera esta. Pero le cobró infracción de Iriarte frente a Cabanqui. Será tiro libre para Juventud. Que gana el partido 2 a 1. A ver. 31 minutos. Últimos 9 minutos de partido. Se viene el centro. Le va a pegar esa pelota a Matías Merlo. Ahí va Matías al centro que va al área. El arquero que tiene que responder. Y se queda con la pelota bien. Sin problemas. Atenasó ese balón. Salida de Lucas Monzón ahora. Levanta la cabeza y va jugando por la línea para Acosta. Perdida la pelota. Es de San Antonio. Dice en línea. Lo hará rápido. A ver. Se apresura el trámite. Juega la pelota con Vega. Vega que aguanta el balón. Pero cuando le quedó rebotada larga. La perdió esa pelota. Será salida para Juventud. Harán el saque del lateral. Lo hará efectivo Matías Merlo en este caso. Se muestra cerquita Marcos González. El saque de Merlo hasta la mitad de la cancha. La venía a buscar Lucas Merlo. Lateral ahora. Pero para San Antonio. Trabado el partido. Sí. Se ha puesto un poco aburrido y trabado. Mal sacado. Para Colmo. Y ahora es de Juventud. Y los muchachos se pasan en este momento por aquel lado. A ver. Van jugando el saque lateral. Aguanta Martín Merlo. La va cambiando al medio. Buen cambio para que venga a correr Gamboa. Quedó un poco larga. Parecía que llegaba. Pero no. Sacaba Iriarte. Corta la pelota Gamboa. Que va a buscar Julio Bustos. Que se anticipaba para quitar desde el fondo en San Antonio. Pelota al costadito. Para que reciba el balón. Rápidamente Luciano González. Se viene en la corrida. Javier Merlo. Merlo que la filtraba. Pero que a banquista va muy cerca. Y no iba a llegar. Salida de Fabio Merlo ahora. Va corriendo Fabio. El capitán del equipo que va. Y se manda con pelota dominada. Lo marca. En esa salida Lucas Merlo. Sigue Fabio. Buena salida. Para que corra Vega. Va a llegar antes Matías Merlo. Vega que la busca. Fue al piso luego. Pero antes. ¿Qué cobró Leña? Se fue el lateral. Marca la jugada. Donde se fue. Pero primero no se había ido para el equipo de San Antonio. Saca San Antonio. Por eso. Pero. Ahí está la duda. Porque hemos. No había puesto la bandera para el otro lado. Ahora falta. Tiro libre. Él está aplicando Vega. Tiro libre para defensores de San Antonio. 33 minutos. 33 minutos. Gana Juventut. Y veremos si aguanta hasta el final. Y o si puede meter un golcito más. Para empezar a encaminar la serie. A ver con esta. A ver a Escobar. A ver San Antonio. A ver defensores. Le va a pegar esa pelota al 10. Están en el área Vega. Kevin Escobar. También lo voy viendo a Julio Bustos. La pide Monzón. Último hombre. Por la izquierda. Le va pegando Antonio Escobar. El tiro que viene. El primer palo. Le rebotó el arquero. Escobar. La que tiene al arco. Pasa que le pega muy bien. Monzón tiene. Tiene con qué. Sí. Tiene con qué. Digamos para afirmar. De que él pueda tirarla al arco. Juega con la pelota. Nuevamente Monzón se ve en el centro. Que venía de Franco Ledesma. Se apresuró. Quiso meter el centro rápido. Se resbaló. Y en la caída metió el centro. Que como a veces sale bien. Cayendo. Aunque se caigan sale bien. En este caso salió muy desviado. Sí. Ahora está mejor San Antonio. Está en busca del empate. A chica hacia atrás. Más que nada defensores. Con la presión hace meter a Juventud atrás. En esta jugada anterior se enojaban Kevin, Antonio y también Vega por la jugada del número 17 de Ledesma. No definió de la mejor manera y se apuró. Pelota que viene para ir y arte. La deja hacia atrás para Monzón. La salida del equipo de San Antonio. La recupera nuevamente Juventud. Javier Merlo que la va tirando. La regala para que salga Monzón. Lucas Monzón con la pelota. Hasta la mitad de la cancha. Para que corre. Se venga Jorge Acosta. Acosta que va. Levanta la cabeza y va a meterle pelotazo largo. Ahora tiene que con esta fallaban en el fondo. Casi le quedó Vega. Salida de Juventud. Por la línea para Javier Merlo. Va Merlo. El piso fue Vega. Figue Merlo. Hasta que lo derriban. Pero no hay falta, dice el árbitro. Siga, siga. Pelota de defensores. Para mí era falta la de Vega anterior. Sí, la primera para mí también. Pelota que va al área. A ver con esto. Va Franco Ledesma. Ledesma con el balón. Está en el área. La meta al área. Y ahí está. No hay nadie. Justamente Vega es el hombre que tenía que estar. Pero quedó muy lejos. Porque en el medio estaba Kevin Escobar. Que lo pasó la pelota rápidamente. Y el hombre que tenía que estar ahí era Vega. Cuando se detiene momentáneamente el encuentro. Hay un hombre golpeado. Es el 2. ¿Leonel Merlo? No. El número 14. Agustín Centeno. El hombre golpeado. Y que lo están ayudando a levantarse ahora en Juventud. Intenta Defensores de San Antonio. Pierde el partido por 2 a 1. No encontró para mí el ritmo del partido. Mucho mejor en el segundo tiempo que en el primero. Pero igual le faltó muy bien. O sea, jugaron bien. Pero le faltó una calidad más. Claro. No fue de tanto nivel el juego. Veremos. A ver. A ver. De estos equipos que están en las semifinales. ¿Cuáles te parecen mejor? Grido. ¿Grido? Grido, sí. Sí. Defensores también. Para mí son los dos favoritos. Por ahí Grido un poquito más. Sí, Grido. Está bien. Sí, yo también comparto Grido. Para mí es uno de los mejorcitos equipos. Por lo menos saca una luz de ventaja ante los otros. Además que por ahí cuando están finos, la contundencia que tienen, las que tienen, te las mandan a guardar. Sí, aparte tiene buen juego, buenas estrategias, buenas tácticas por parte de Grido. Vos los ves jugar y decís, este equipo tiene una idea. Defensores también, por momentos la pierde. Pero para mí son los dos equipos más contundentes, Grido y Defensores. Pelota de Merlo que la perdía, el hombre de Juventud la recupera, Monzón. 37 minutos. 37 minutos ya de este segundo tiempo. Se viene Kevin Escobar. Kevin que avanza frente a la marca de Lucas Merlo. Va Kevin, la gana. Kevin que pelea. Sacan la pelota, le va a quedar Antonio Escobar. Pelota de Defensores de San Antonio que quiere empatar el partido antes que termine el encuentro. Claro, pelota que va al piso, recupera Merlo. Salida de Javier, el toque por bajo para Gamboa. Gamboa que va, Gamboa que acelera, deja un hombre, dos en el camino hasta que impactó. Frente a Iriarte, siga, siga, dijo el juez. Quedó golpeado, Gamboa. Detiene el partido momentáneamente el árbitro para que sea atendido Gamboa. Habla con Monzón el juez. Fue a chocar muy fuerte ahí, frente a Iriarte y por eso quedó golpeado. Sí, se escuchó el ruido desde acá arriba y pensaba, Defensores, ganó el primer partido de cuartos y perdió el segundo partido, 3 a 2 si no me equivoco, y pasó gracias a los goles que había convertido en el partido anterior. Acá se encuentra con la derrota en el primero. Acá esperan que sea al revés, perder este y ganar el otro. La cuestión es que, está 2 a 1, gana Juventud. Va a realizar un cambio, va a ingresar el número 16 en Juventud, Gustavo Merlo. El número 16, Gustavo Merlo. ¿Quién se va? A ver si ya tenemos... Nadie viene para el banco. A ver, me parece que el 5. Ahí está, sí. Javier Merlo, ¿qué tenía tarjeta amarilla? David Merlo. ¿El 5? Sí. Ah, ok. Lo tenía diferente en la planilla. El cambio en Juventud. Se va Merlo a descansar y ahí ingresó el número... 16. 16. Gustavo Merlo. Merlo por Merlo el cambio. Se viene con la pelota ahora, jugando rápidamente en la mitad de la cancha el equipo de San Antonio. Pelota que va por el fondo lateral para el equipo de Juventud. Van haciéndolo rápidamente efectivo. Se anticipa Lucas Monzón para cortar. Va a buscar esa pelota. Y va a buscar más que nada, volvía. Cabanqui. Balón de Merlo. Se viene... Perdón, González. Marco González que perdía. La tiene a esa pelota. Kevin Escobar que la pierde. Se viene González. Meta el centro. Va corriendo Martín Merlo. Pelota que termina por línea final. Se pierde por el fondo. Se da salida en 39 minutos. Se termina el encuentro. 39 minutos del segundo tiempo. Esta ida de la semifinal de la Liga San Javerina de fútbol. El partido 2 a 1. Y serie abierta, claro. Salvo que caiga en un gol para Juventud que encamine las cosas. Sí, pero ahora la semifinal más entretenida, podemos decir, no directamente de juego, sino valiéndonos más que el resultado. Sí, por eso. Aquí en este momento es más importante el resultado. No fútbol de alto vuelo, pero hubo tres goles en el encuentro. Y es la serie abierta. No como decíamos hoy, Grilo, que ganó 5 a 0 frente a Unión de la Criolla. Así que es más o menos esta la que está abierta. Ya pensándonos para ver quién está en la final de la Liga San Javerina de fútbol. Le va a pegar al balón Matías Merlo. 40 minutos. 40 son los minutos ya que tenemos de partido. De este segundo tiempo le pegó. Bueno, hoy ya fue un problema. Juventud en los tiros libres. No lo han hecho de la mejor manera. A ver, con esta le puede pegar al arco Merlo. Lucas que perdía. Ahora trababa Bustos y le queda la pelota a Antonio Escobar. A ver, con esta se acelera. Se viene la corrida rápidamente. Franco Ledesma, el arquero que va a salir. Se queda con la pelota. De igual manera cubrían bien los defensores. Y el árbitro pide la pelota. Terminó el partido. Ganó el equipo de Juventud 2 a 1. Abrió el marcador. Juventud lo empató al minuto San Antonio. Y luego Martín Merlo puso el 2 a 1 definitivo en esta ida de las semifinales de la Liga San Javerina de fútbol. Fue victoria de Juventud. Y ahora Annalisi comenta lo que dejó el partido Milena Redondo. Sorprendente el resultado de la previa. El favorito era Defensores de San Antonio. Un partido raro. Al principio alrededor de los 20 minutos recién empezaron la acción. Mientras tanto ambos equipos fueron parejos en el juego. Ambos tuvieron situaciones de gol. La supo aprovechar mucho mejor Juventud. De hecho convirtió el primer gol y ganaba el partido a los 23 minutos. Y al minuto después empató Defensores enseguida nada más. Y después a los 36 del primer tiempo apareció el otro gol de Juventud de Martín Merlo. Donde le da la victoria 2 a 1 en el partido de ida. Vamos a ver qué sucede el fin de semana que viene. En la primera Grido goleó 5 a 0 a Unión de la Criolla. Y en esta Juventud le ganó 2 a 1 a Defensores. Ahí están los detalles de los partidos. Las dos semifinales. Los dos encuentros por la Liga San Javerina de fútbol. Primero 5 a 0 la victoria de Grido frente a Unión de la Criolla. Y esta Juventud 2 a 1 frente a Defensores de San Antonio. Muy bien. Ponemos punto final. Agradecemos a Luchy, a todos los que nos han acompañado. Y a Edo también con los detalles. Todo lo que ha sido también el catering para la bebida y demás. Así que bueno. Ponemos punto final. Así es, Rodri. Nos encontramos el próximo fin de semana. Antes el miércoles en Giga Espor a partir de las 19.30 horas. Así es. Muchas gracias. Queridos televidentes. Nos encontraremos nuevamente. Ya lo que será la vuelta de las semifinales. Ya cerrando el año esta temporada de la Liga San Javerina. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom. No. No.